Bolivia, amigos y amigas, está recibiendo una serie de reconocimientos a nivel cultural, turístico sobre todo, porque el gobierno busca potenciar el turismo patrimonial comunitario. Tenemos este informe. Bolivia fue premiada al World Award of Best Cultural Destination en Latinoamérica, premio mundial al mejor destino cultural y está nominada al premio a nivel global. El viceministro de turismo Ricardo Cox presentó el lunes en Londres la nueva marca turística de Bolivia en el World Travel Market, una de las ferias de turismo más importantes del mundo. En esta feria de turismo la delegación boliviana está trabajando en la idea del multidestino, ya que Bolivia tiene muchas rutas que conecta a otros países, ideal para turistas que realizan largos viajes. El principal atractivo de Bolivia en esta feria es el salar de Uyuni, además de ciudades que son patrimonio de la humanidad, como Sucreo Potosí. Rutas como las Misiones Jesuíticas Utiguanaco también están siendo promocionadas en esta feria.